Eduardo Córdoba y Espoima Esto es un peligro, lo hacemos con cariño Si Y donde está la gente de Perú Con cariño Ecuador A ver el arbolito mi amor Perú y Ecuador unidos Esta noche Pero mi gente linda Ecuador, Perú Esperamento Epa, Epa, Epa Si Siendo tú que te alejas Junto al arbolito Cuéntale que le espero Junto a mi amorcito A aquel arbolito Donde está escrito Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Aquel arbolito Donde está escrito Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Nunca había llorado Por mi cariño Y hoy como el arbolito Lloro como un niño Aquel arbolito Aquel arbolito Aquel arbolito Donde está escrito Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Y la palma su arriba, la palma su arriba Va, va, que suene la palma Va, va, que suene la palma Va, va, en los timbales Mi amigo Guillermo López De Trujillo Perú El sol Caballeros, miradme al escenario, por favor Y miren cómo toca El rey del timbal Vamos, biche Y esa mano se ríe, Ecuador Así Y nuevamente Para ti, Ecuador Siendo tú que te alejas Junto a mi amorcito Cuéntame que le espero Junto al arbolito Aquel arbolito ¿Dónde está escrito? Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Aquel arbolito ¿Dónde está escrito? Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Nunca había llorado Por ningún cariño Y hoy como el arbolito Lloro como niño Aquel arbolito Aquel arbolito ¿Dónde está escrito? Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Aquel arbolito ¿Dónde está escrito? Tu nombre y el mío Tu nombre es el mío, tu nombre es el mío